Con un desborde de alegría por las victorias y rutas de prosperidad alcanzadas por el gobierno sandinista, el Ministerio de Transporte e Infraestructura, junto a las autoridades municipales y políticas del Departamento de Chontales, inauguraron este jueves la construcción de la carretera adoquinada Juigalpa-Comunidad del Paso de las Lajas. La carretera Juigalpa-El Paso de las Lajas impactará de manera positiva el comercio, aportando a la reducción de la pobreza, brindará facilidades para la expansión de la producción agrícola y ganadera, y contribuirá a mejorar el acceso a los servicios sociales de salud, educación, cultura y deportes que brinda nuestro buen gobierno a las familias nicaragüenses. Como respuesta a las dificultades que se presentaban en este camino entre Juigalpa y San José del Lago, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ha construido este adoquinado y continúa avanzando en la reparación y mantenimiento de 21 kilómetros adicionales de carreteras en esta misma ruta. En los últimos 15 años, en el departamento de Chontales, nuestro buen gobierno ha construido siete grandes carreteras pavimentadas con una longitud de 278 kilómetros con la mayor calidad. Debemos destacar la carretera en el circuito Juigalpa-La Libertad-San Pedro de Lóvago-Santo Tomás de 59 kilómetros de longitud. El tramo Las Lajitas-Cuapa de 19 kilómetros. La modernísima carretera La Libertad-Santo Domingo-Los Chinamos-El Ayote de 59 kilómetros de longitud. Santa Rosa-Comalapa con 21 kilómetros nuevos. Además, debemos destacar la reconstrucción y mejoramiento de los tramos de carreteras entre San Lorenzo, Santo Tomás, Múan y El Rama de 88 kilómetros y la vía terrestre entre el empalme de Lóvago y el puente Nizcala de 31 kilómetros de longitud. La nueva carretera de dos kilómetros de longitud beneficia a más de 15.000 protagonistas del municipio de Juigalpa, San José del Lago y sus comunidades. Seguimos avanzando en la gestión de nuestro buen gobierno que no escatima esfuerzos para llevar el bienestar, la prosperidad, la paz, la seguridad y el trabajo a todas las familias de Chontales y de todo nuestro país. Este proyecto que representa la continuidad de 15 años de estar entregando proyectos en todo Chontales y eso estoy seguro que todos los chontaleños hemos recibido con mucha alegría, con mucho orgullo de todo el esfuerzo que viene realizando nuestro buen gobierno. Esta ruta es la ruta más productiva del municipio de Juigalpa. Aquí sale cantidad de carne, cantidad de leche, cantidad de arroz, cantidad de pesca, cantidad de granos básicos. Por lo tanto merecía esta ruta una atención como nuestro gobierno la está dando. Para los pobladores esta obra garantiza la transitabilidad, crecimiento socioeconómico y acceso de los servicios básicos de salud, educación y desarrollo de las familias nicaragüenses. Gracias a Dios nos sentimos muy agradecidos, muy felices porque gracias a nuestro gran gobierno tenemos este proyecto que nos ha beneficiado a todas las familias, a todos los habitantes de esta zona. Esta obra de progreso fomenta los vínculos productivos entre los departamentos, departamentos de Chontales, Boaco, Río San Juan y el Pacífico nicaragüense, reduciendo los costos de operación vehicular, promueve la producción agropecuaria y ganadera, dinamiza el turismo y mejora la calidad de vida de las familias en esta zona del país. Con imágenes de Ronald Chavarría, Multinoticias, Kenneth Barquero. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.